Apocalipsis capítulo 6, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y huí a uno de los cuatro seres vivientes, decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y él que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Hay ciertas cosas que necesitamos ver en estos dos versículos, ciertas características de este caballo blanco. Creo que cuando entendamos quién o qué es el caballo o el genio blanco, vamos a entender los demás mucho más fácil. Siempre, el principio del libro es sumamente importante, porque necesitamos conocer los personajes al final del libro. Si no, vamos a agregarles nombres que nunca fue la intención de Dios que agregáramos esos nombres. Entonces, bien importante, este caballo, en mi opinión, a como yo voy estudiando. Ahora, siempre he dicho, yo reservo el derecho de estar equivocado. Yo aprendí hace mucho que no lo sé todo. Yo les voy a presentar a cómo yo veo las cosas, pero finalmente usted es responsable a testear y examinar todo lo que presento. Porque nadie sobre la paz de la tierra, ni Juan entendió lo que estaba escribiendo. Solamente podemos exponer lo que el Dios, lo que el Eterno nos permite entender, lo que creemos que estamos entendiendo. Pero el día que yo llego a darme cuenta que estoy equivocado, me debes regresar. Hermanos, ¿sabes qué? Les presenté esto, pero ahora está esto y esto. ¿Me explico? Y yo espero que haya esa libertad, porque tú no tienes un Dios aquí. Tú tienes un ser viviente. Hueso y sangre y carne. Más hueso que carne, pero aquí está. Y tú y yo somos iguales. Entonces, aprendemos de los unos de los otros y compartimos. Pero espero que puede ser de ayuda y de bendición lo que se va a hablar en esta tarde. Apocalipsis capítulo 6. Bueno, vamos a hacer un repaso para que vayamos entendiendo dónde estamos. ¿Alguien me puede decir algo de Apocalipsis capítulo 1? La tema, la idea, a cómo lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Está hablando de quién? ¿De quién? El novio. ¿Quién es el novio? Yeshua, Jesús, ¿verdad? Todo el capítulo 1 está hablando del novio. Es importante que entendamos esto, porque capítulos 2 y 3 está hablando de la novia. O sea, la queilá, la queilá es eclesía, es congregación. Es nomás la palabra que se usa. Entonces, cuando miramos el capítulo 1, el versículo 10, miramos la primera trompeta. Acuérdense, para entender Apocalipsis, tienes que entender las siete fiestas del Eterno, Levítico 23. Ahora, ¿por qué las siete fiestas? Por las siete fiestas, la palabra no es fiesta, son citas divinas. O, bueno, como citas divinas. Es la palabra en hebrea, Moadim. La traducción, obviamente, a lo mejor no expresa eso. Más bien lo expresa como fiesta, ¿verdad? Una quinceañera o algo así. Pero es un Moedim, es una cita divina. Cuando entendamos las siete fiestas, va a ser más fácil entender lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis. No vamos a entender todo, pero vamos a comprender muchísimo más. No podemos mirar este libro con ojos griegos. Es un autor hebreo, es un autor judío. Aunque fue escrito en griego o hebreo, no importa. El pensamiento, la filosofía es hebrea. La gramática, y esto viene de un pastor bautista fundamental que habla once idiomas. Dice, la gramática del libro de Apocalipsis, incluso todo el Testamento, es hebreo. Diga lo que quiere decir. La gente dice, no, fue escrito en griego. ¿Estás seguro? ¿Tienes el original? No, nadie lo tiene. Entonces, ¿por qué puede decir eso? Bueno, tenemos de hace, you know, mil años o mil cuatrocientos años. Todavía no tienes el original. Acuérdense, estos fueron hebreos. Pero no vamos a entrar en eso, es otra cosa. So, versículo 10, tú miras la trompeta. O sea, cuando miramos la trompeta, el primer trompeta se sopla en una fiesta que entendamos como la fiesta de trompetas. Y esa trompeta se suena, bueno, un shofar, como tenemos aquí, se suena y es un llamado al arrepentimiento. Son diez días de esa fiesta al fiesta de Yom Kippur. Ese es el día que Dios arregla con todo el Israel, con todo el pueblo. So, el primero, la primera fiesta de Yom Teruah, y eso sopla, porque Teruah significa un ruido fuerte, ¿verdad? Se sopla y es llamando al pueblo al arrepentimiento. Tienen diez días de arreglar cuentas con Dios. No estamos hablando de salvación. Ellos ya son pueblos. Estamos hablando de enfrentar a nuestro Hacedor. De pararnos delante de Él. Cada vez que llevaban una oveja, no fueron salvos, hermanos. Ya eran salvos. Sus pelos llevó a llevar esa oveja para restaurar la relación, no la salvación. So, cuando miramos aquí, Yeshua, en el primer capítulo, se suena la primera trompeta y luego tenemos siete iglesias. Eclesías, que es el capítulo 2 y 3, hablando a la novia. Ellos oyeron y que vemos en las iglesias. Arrepiéntate, vuelve a tu primer amor. Tú miras a través de tres iglesias. Todos llamar al arrepentimiento. Un judío ortodoxo que lee esto lo va a entender así. Usted o no, porque tenemos mentes griegos, lamentablemente. La Biblia dice en Joel, capítulo 2, que una de las maldiciones es, les entregaré a los griegos. Ni siquiera habían griegos, ¿para qué entonces? Porque ahora miramos las cosas, sí o no. No hay tres dimensiones que hay, lo que podemos ver en el hebreo. Entonces, cuando miramos las siete iglesias, llamado a arrepentimiento y siempre el volver al primer amor, volver al mandamiento de Dios, regresar. Incluso podemos ver, mira en el capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, ¿qué hermanos? Sobre las naciones. No todos pueden ser autoridad. ¿Te imaginas si todos fueron reyes? Pues a quién, sobre quién van a estar. ¿Ves? Una cosa que eres salvo y tienes vida eterna. Ahora tu posición en el reino que viene. Si vences. Ahora, ¿quién? Otra vez, yendo al Antiguo Testamento. ¿Quién venció? Jacob. Que su nombre fue cambiando a Israel. ¿Por qué Israel significa el que vence con Dios? Entonces, si Jacob, Israel, venció. El que vence es el, síganme, es el Israel de Dios. Y tenemos que entender, Israel no es judío. El judío puede ser parte de Israel. Gentil puede ser parte de Israel. Es el olivo. Algunos fueron desgajados, otros injertados. Pero todos somos la Keilah. El Israel de Dios. Tienen 12 tribus, no nomás judíos, Judá. Hay otros 11 tribus. So ahora tenemos este Israel. Y ahora le está diciendo que hay que arrepentir. Los que vencen van a tener autoridad. Sobre naciones. Si ustedes se acuerdan, el siguiente capítulo. Que es el capítulo 4, versículo 1. Su primer capítulo es sobre el novio, Yeshua. Segundo y tercer capítulo sobre la novia. Que se arrepienta. Porque estamos en los 10 días de arrepentimiento. Ahora, el último trompeta es capítulo 4, versículo 1. Después de esto, mire. Y aquí una puerta abierta en el qué? Y la primera voz que oí, como de? Trompeta. Ahí está la segunda trompeta. Ahora, todo judío, ortodoxo sabe. El día de Yom Kippur es cuando el puerto del cielo abre. Usted y yo no sabíamos eso porque tenemos mente griego. Suele estar literalmente hablando de Yom Kippur. So primero, arrepiente. Es un tiempo de arrepentimiento porque el marido viene. El marido viene. Y ahora llegamos al capítulo 4. La gente quiere decir que se rapto. No dice que se rapto. Eso es agregando la Biblia. Solamente porque no. Esto es Yom Kippur. Pero no lo vamos a entender porque hemos desechado el Antiguo Testamento como nomás historia de David y Goliat. Y no tenemos el entendimiento. Y queremos entender este libro con una mente griega imposible. Por eso hay 45.000 religiones cristianas y miles de concordancias, miles de enseñanzas de gente que realmente al amor no entendieron, pero hicieron su mejor. Pero finalmente no está hablando de rapto de ninguna manera aquí. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz oí como de trompeta hablando conmigo. Digo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Ahora, cuando él sube, él ve el trono del Eterno. El trono siempre estaba en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo. Cuando Dios descendía, ¿verdad? Una vez al año. ¿Cuándo fue eso? Yom Kippur. Yom Kippur. Ahora él va al cielo y comienza a ver estas características, characters más bien dicho. En el cielo que a tu ojo o mi ojo, no pudiéramos describir porque no sabemos lo que está hablando, pero es porque no conocemos la antigua testamento. Cuando miramos capítulo 3 y 4, literalmente está describiendo la obra del templo. Levitas, ropa blanca, 24 ancianos. Acuérdense, había 24 clases de órdenes sacerdotales. Y luego miramos versículo 7, león, becerro, hombre, águila. ¿Quiénes son esta gente? Toda esta gente está sirviendo alrededor del trono, alrededor del templo. Es Yom Kippur. Estos cuatro, ¿quiénes son? León, becerro, hombre y águila. ¿Cómo entendamos? ¿Se acuerdan? Que el tabernáculo en el desierto estaba en medio. Y había cuatro campamentos de tres de los tribus de Israel. ¿Se acuerdan? Y cada uno tenía una bandera, cuatro banderas. Uno era león, otro era becerro, otro hombre, otro era águila. ¿Quiénes son estos? Es el Israel de Dios. Cerca del Eterno. ¿Por qué? La Biblia dice que va a haber naciones afuera. No todos van a estar cerca. ¿Qué hacían estos cuatro? Mírense quién. Cuando él vio estos cuatro representaciones, ¿dónde iba el círculo? ¿Cómo se llama él? ¿La rueda de fuego? ¿Dónde iba la rueda de fuego? Estos cuatro seguían. ¿Qué significa eso? Israel, el verdadero Israel de Dios, sigue al Eterno donde él va, lo que él dice. Donde él va, lo que dice. Y estos están cerca del trono. Le daré autoridad a las oraciones, si es que vencen. No estaba dando salvación. Autoridad. Ahora tenemos estos cuatro. Ellos están cerca del trono del Eterno. Ahora, esto va a estar pretty. ¿Siguen? Versículo capítulo 5. Entramos que el cordero entra en el escenario. ¿Por qué? El cordero es el sumo sacerdote. Y el Yom Kippur, solamente una vez al año, una persona es digno de entrar. No tanto digno, pero es el sumo sacerdote. En este caso, aunque miramos capítulo 4, los levíticos, los sacerdotes, miramos los cuatro que representa Israel. Ninguno de ellos eran dignos de desetar este sello. Y entendamos lo que es ese sello. No vamos a entrar en detalles de la Torá, etcétera, etcétera. Ahora, capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, hemos mirado a través del Torá y el Tanakh. Cuando Dios habla de los mandamientos, fueron escritos por el frente y por atrás. Es el único libro. O rollo, porque no había libro aquí entonces. Que fue escrito así. ¿Cómo Dios va a juzgar a usted y a mí para tener autoridad en la nación si no nos dejó el libro? La única forma que nos puede juzgar y ser justos si él nos había dado el libro de la ley para saber que hay que obedecer. Nos está hablando para salvación. Dejámonos eso. Eso ya niñez. Ya somos salvos en Yeshua. Estamos hablando de autoridad y posición. Capítulo 5, el Cordero entra y él entra. Es el único digno que puede entrar y insertar los sellos. Ahora, ¿por qué es importante que entendamos quiénes son los cuatro? León, Becerro, Hombre y Águila. ¿Qué es el Israel de Dios? ¿Por qué es importante? Capítulo 6, es lo que vamos a ver ahora. Había mucho más que podíamos repasar, hermano, pero yo tengo muchos de por sí. Y no sé si vamos a tener tiempo. Ahora, versículo 1, capítulo 6. So, nomás para que sepan, el capítulo 6 es literalmente la sacudida al mundo para ver el real Keilah Israel de Dios. La Biblia dice que Dios en los últimos días va a regresar a la casa de Israel de todas las tierras a la tierra que nos prometió. Pero tiene que ver un arrepentimiento antes. No me tomas mal. Dios está obrando entre él, con los judíos. Pero ellos no se arrepintieron para poder regresar. Todavía queda un grande grupo que va a regresar a la tierra. Y se lo voy a comprobar esta noche con muchos versículos. Mira lo que dice. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y vi uno de los cuatro que decí como en voz truena, como con voz de que ven y mira. Ahora, so, ¿quién está anunciando aquí? Uno de los que? Los seres vivientes. So, por eso es importante que seamos. ¿Quiénes son los seres vivientes que van a estar anunciando cosas en los últimos días? Las ovejas pérdidas de la casa de Israel. Los seres vivientes es Israel de Dios. Lo prueban a través de toda la Biblia. Y en los últimos días muchos ni siquiera van a saber que son descendientes de ellos. Dios lo va a alcanzar a través de Cristo. Y al final del día van a ser los que van a estar anunciando y va a zarandear las iglesias y van a salir ellos de estas iglesias y comenzar a anunciar el mundo. ¡Eh! Cristo viene pronto, arrepentido. ¡Volver a la guardada! Porque es el único libro que Dios justamente puede usar para poder juzgarnos y darnos autoridad sobre naciones. Porque no todos van a ser reyes. No tuviera sentido. Ahora, mira conmigo para comprobar a voz. Amos. Capítulo 9. Son libros que realmente no estudiábamos, hermanos. De verdad, ¿por qué no tenemos menor idea de lo que estaba diciendo? ¿A poco no? ¿Eh? Mira Amos. Capítulo 9. So, el capítulo 6 es el sacudido del mundo. Es Dios moviendo el mundo. Déjame decir, Dios está moviendo el mundo. Con todos los problemas que están viniendo. Las enfermedades, volcanos, crisis económica. Estamos al punto de entrar en guerra con Rusia. O sea, cosas están sucediendo y desarrollándose como nunca en toda la historia. Gente muriendo por los millones. He encontrado otra enfermedad. No es un virus, pero otra enfermedad en Sudán. Más de 100 personas han muerto y no saben lo que es. Y gente está muriendo. Miramos a Amos. Capítulo 9. Versículo 8. Y aquí, los ojos de Jehová, Señor, están contra el reino que hemos. Todavía estamos con Amos. Es antes de las 10. Reino pecador. Y yo lo asolaré de la paz de la tierra. Más no destruiré toda la casa de quien. Dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea que. Sarandeada entre todas las naciones. Escuchen. Este está hablando de los últimos días. Déjame explicar algo bien importante. Tenemos que entender. La casa de Israel no está hablando de los judíos. Si estudia la Biblia, la casa de Israel son las 10 tribus. Judíos, la casa de Judá. Cuando habla de todos, pues a veces le llama a Bnei Israel, casa de Israel. Pero mayormente, el 90 y pico por ciento del tiempo, la casa de Israel son las 10 tribus. Que fueron esparcidas entre las naciones. Son las ovejas que fueron esparcidas entre las naciones. Y pierden su identidad. Los judíos no perdieron su identidad porque Dios lo guardó. Y le dio el seto a Judá para que de él saliera Shiloh, Shiloh, Mesías, Cristo, ¿verdad? Y ahora, pero todavía hay promesas para los 10 que están esparcidos. Dice la Biblia que perderán su identidad. No sabrán hasta los últimos días que va a haber aquí. Sarandeada entre todas las naciones. ¿Sabes lo que es Sifting? ¿Cómo se dice Sifting en español? Colar y que se calga el polvo y queda la semilla o lo que sea, ¿verdad? Esto es exactamente lo que está diciendo. Versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea sarandeada entre todas las naciones. Como se sarandea el grano en una química. Y no cae un granito en la tierra. Estamos hablando de los últimos días. Gente, de repente, después de la sarandeada, van a ser los que van a mantenerse fiel. Van a ser aquellos que hasta la muerte sí es necesario. Eso lo vamos a comprobar más adelante en Apocalipsis. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¿Qué dicen? No se acercará ni nos alcanzará el mal. Sobre haber grupos, algunos van a morir, otros van a... Dios los va a proteger. Versículo 11. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo de David, el caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en tiempos que, hermanos. ¿Ha sucedido eso? No. Se comenzó con Cristo cuando vino. Por eso Cristo dijo solamente... Así dijo él. Yo no lo estoy inventando. Solamente estoy enviado a las ovejas perdidas en la casa de Israel. Es lo que dijo él. Porque habían sido dispersados, esparcidos. Habían sido divorciados. En el mío es capítulo 3. Y la única manera es que Dios puede volver a casar con ellos sin quebrar su propia ley, porque dice que cuando te divorcias no puedes volver a casar con esa persona. La única manera es que Dios viniera y muriera, y es otro hombre, ahora se puede llamar a las ovejas y volver a casar con ellos. Y eso comenzó con Jesucristo cuando vino y murió en la cruz. ¿Me estoy explicando más? ¿Sí? Versículo 11. Adiós 12. Para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Adom, lo que es la parte de un lado del Negev de Israel, que todavía no se ha poseído. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí, viene días. Dice Jehová que el que hará alcanzará el cegador y el pisador de las uvas que lleva la simiente, los montes distrarán mosto y todos los collados se derritarán. Y mira lo que dice. Y traeré del cautiverio a mi Iquemos. Esto no ha sucedido. Esto no ha pasado. Esto es algo que va a ser, lo que es el gran, cuando usted piensa en éxodo, va a haber otro gran éxodo. Algunos lo llaman rapto, otros lo llaman otro que sea, pero va a haber otro gran éxodo. Esto es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en Apocalipsis capítulo 6, el que está anunciando es Israel. Él, hey, ten cuidado con el caballo blanco. Nos está advirtiendo y te voy a demostrar qué es el caballo blanco. Que muchos, no nos damos cuenta, pero estábamos influenciados por este caballo blanco porque no es una persona. No es una persona. Mira al libro de Abdias, al siguiente libro. Versículo 20, cualquier capítulo. Los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, pues serán los de los cananeos a Tazarepta. Ahora, lo que voy a leer ahorita no ha sucedido. Y los cautivos, la palabra cautivos de los exiliados, los exiliados, los esparcidos. De Jerusalén, que están en donde? Sefarad. España. Pues serán las ciudades del Negev. No han poseído la ciudad del Negev. Todo eso está desordenado. Desde 2014 comenzó España a volver ciudadanía a los judíos. Por eso supe que yo era descendiente judío. Por eso estoy arreglando mis papeles españoles. ¿Por qué de repente ellos hicieron esto? Por el mal que hicieron la Inquisición y ahora 400 años después. ¡Hey! Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dice aquí que los cautivos de los Jerusalén que están en el Céfara, pues serán la ciudad del Negev. Ahora, vayan conmigo. Ezequiel. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque este es el plan de Dios. Vamos a comenzar a ver estas cosas y desarrollándose en la profecía y en nuestra vida. No para asustarnos, sin embargo, para pagarnos firme, para seguir creyendo en el Eterno. Obedeciendo su palabra, como dice el predicador. ¡Hey! Al final de todo, teme a Dios y guarde sus mandamientos. Uno puede estudiar y investigar y hazlo. Es importante. Pero al final de todo, teme a Dios y guarde sus mandamientos. Ezequiel 20. Este es lo que me compartió el hermano Cuello ayer. Por favor, hermano, no se vayan a dormir. Siguen. Ezequiel capítulo 20. Tenemos que hacernos la pregunta. Ok, todas estas profecías, nadie nunca nos ha enseñado esto. Y no ha sucedido. ¿Qué está pasando? Nomás avienta a los judíos y a los judíos ya están ahí. ¿Y qué de los otros diez tribus? ¿Y qué de los que están esparcidos? ¿Qué perdieron su identidad? ¿Qué de las promesas que vendrán de Zéphala a Leguev? Leguev no está habitado todavía. Hay unas casas aquí y allá, pero el Leguev es desierto. Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros sí seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo, estamos hablando de los últimos días, enojo derramado, he de reinar sobre vosotros y os sacaré, oiga bien, y os sacaré de entre quienes? Entonces, los pueblos y os reuniré de las tierras en que estéis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Dios todavía tiene este plan de sacar a su pueblo, la casa Israel y todos los gentiles que agregaron al Dios de Israel igual. Versículo 35. Mira esto. Y os traeré al desierto de los pueblos. Se me hizo muy interesante. No ha sucedido. Es un movimiento de que el pueblo de Dios, yo los doy al desierto de los pueblos donde viven. Mira lo que dice. Y os traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros, ¿qué? Cara a cara. Todo esto es salir de en medio de Babilonia por toda la Biblia. Vamos a ver. Salir de en medio, pueblo mío, porque ahorita tengo que trabajar con las naciones. Salir. Por eso el pueblo de Dios vivía con Zen. Y cuando venían las plagas, cuando venían las dificultades y todo lo que Dios mandó, Dios los protegió a ellos. Porque obedecieron. ¿Les estoy explicando más? Esto no ha sucedido y no podemos nomás seguir leyendo la Biblia ignorando lo que está diciendo la Biblia. Por eso no estamos preparados. Por eso no conocemos la Biblia. Por eso queremos ser religiosos y creemos que eso es todo en la vida. No. Tú y yo tenemos que entender lo que el Eterno quiere para nosotros. Dice el Señor 35, y os traeré al desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Eso lo está comparando al pasado. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la barra, y os haré entrar en los vínculos de qué hermano? Del pacto. Mira lo que dice. Este es la zarandear. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. ¿Tú sabes a lo que está hablando? Todos pueden ser pueblos de Dios. Todos dicen, voy a apartar del pueblo de Dios los rebeldes. Diez vírgenes. Las diez eran vírgenes, pero solo los cinco entraron. Y eso no es salvación. Eso es el lugar cercano del Eterno. Sigamos leyendo el versículo 38. Y apartaré entre vosotros. Esto es zarandear. Esto es Colán. Dice Colán. A los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. ¿Cómo se revela contra Dios? La única forma es desobedeciéndolo a él, ¿no? O desobedeciéndolo a su Torah, sus mandamientos, que no hace excepción de personas, es rebelar contra él. Luego dice, de la tierra de sus peregrinaciones, los qué hermanos? Los sacaré. Más a la, oiga, hablando de los rebeldes, más a la tierra de Israel, no entrarán. Yohanan, vuelvo a repetir, cuando baja la Nueva Jerusalén, yo no lo digo, Yohanan, Juan lo dice Apocalipsis 20-21. Cuando baja la Nueva Jerusalén, los doce puertas, no va a ser Jahaios o esto, va a ser doce tribus. Va a tener que entrar uno, pero afuera va a haber naciones. Eso es lo que dice Apocalipsis. No lo estoy inventando. Porque no todos van a llegar a la tierra, a los rebeldes, que no tienen nada que ver con el autor de Dios, no van a llegar a la tierra. Aquí es lo que dice. Pero claro que no nos van a enseñar esto. Claro que no nos van a leer esto. Claro, porque no nos conviene a su billete, a su dinero, a su posición y su poder. Al caballo blanco que vamos a ver más adelante. También, hermanos, es ok. Es un problema. 38 al final. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy, ¿quién amas? Jehová. Versículo 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová al Señor, andar cada uno tras sus ídolos y servirles si es que a mí no me ojemos. Vete. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestros ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová al Señor, ahí me servirá toda la tierra, hermanos. Los cuatro bestias. Becerro, león, hombre, águila. La casa de Israel. Toda ella la tierra, ahí los aceptaré. Otra vez, estamos hablando de salvación. Estamos hablando de posición. Versículo ahí. Y ahí demandaré vuestras ofrendas y la primicia de vuestros dones, con todas vuestras cosas sagradas, como incienso agradable, os aceptaré. Os aceptaré. Cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras, en que estáis esparcidos, y seréis santificados en vosotros a los ojos de las naciones. Y miren lo que dice el versículo 43. Después que nos saca de las naciones, y es que somos obedientes, y no somos rebeldes, y nos permite servirle a él en la tierra, en el reino milenial. Tener ese privilegio. Versículo 43. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos, de todos vuestros hechos, en que os contaminaste y aborreceréis a vosotros mismos, a causa de todos vuestros pecados que cometiste. Acuérdense, las lágrimas se han quitado después del reino milenial. Ustedes leen Apocalipsis. Eso de que las lágrimas se van a quitar y todo va a estar bien. Ya. Después del reino milenial. Pero mientras vamos a decir, híjole, yo hacía eso. Wow, qué pena. Perdóneme, Jesus. ¿Verdad? Versículo 44. Ya sabréis que yo soy Jehová. Cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras. Oh, ¿quién, hermanos? Casa de Israel. Otra vez. Uno tiene que entender quién es la casa de Israel. Nunca nos enseñaron esto. Además de judíos, judíos, judíos. No, judíos son de Judá. Hay otros tribus. Las ovejas perdidas era el caso de Israel. No nomás ahí, hermanos. Mira Ezequiel 11. Todo esto va a amarrar cuando regresamos a los dos versículos que vamos a predicar. Ezequiel 11. Ezequiel 11, versículo 13. Al final del versículo 13. Ay, Señor Jehová. Destruirás del todo al remanente Israel. Ahora, nomás para que sepan, todo lo que hemos leído no ha sucedido. No ha sucedido. Si hubiera sucedido, hubiera templo y estuviéramos llevando frenas y sacrificios. Porque Dios dijo, demandaré eso. Algunos que están en contra del templo. Ay, qué bueno que no tenemos que ir al templo. ¿Te das cuenta? Tu, nuestra mente, qué tan corrupta ha sido por la mentalidad griega. El templo es la mesa del Señor. Hay comida, hay paz, hay presencia. Se siente. Es lo que Dios siempre quería tener, comunión con la gente. Por eso dice, haré de vosotros un reinado de sacerdotes. Pues, ¿para qué va a ser un sacerdote si no va a haber templo? Va a haber un templo. Va a haber, algunos no lo saben, pero va a haber sacrificios. No para salvación, porque nunca fueron para salvación. Es producto de mi fe. Cuando, esto es importante, cuando miras el templo, y dije esto la semana pasada, tenemos que entender, el templo no es sangre y matanza, no. El templo era la comida de los levitas. El templo, míralo como vida, dando vida a los levitas, para que ellos lleven las oraciones de los santos, que pedimos en Apocalipsis igual, capítulo 5. Llevan las oraciones de los santos al sacerdote, sacerdote al sumo sacerdote, sumo sacerdote al eterno. Son servidores, ministros. Bueno, Ezequiel, capítulo 11, versículo 13. Catorce horas. Y vino a mi palabra Jehová, diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, oh hombre, tus parentesco, y toda la casa de Israel, ya ves, son dos. Tus hermanos, yo, Judá, y la casa de Israel. Todas ellas son aquellos a quienes dijeron, los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros es dada la tierra de posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré por un pequeño, que hermanos, santuario en las tierras donde llegan. Y eso es lo que el Eterno ha hecho. Nos ha cuidado, incluso en las iglesias. Ha permitido que estuviésemos en las iglesias. Nos ha protegido que nos alejáramos tanto. Versículo 17. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré, ¿qué hermanos? La tierra de Israel. No los rebeldes. Ya leímos eso. Versículo 18. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus, ¿qué? ¿Los judíos que fueron allá, quitaron la idolatría? Yeah, right. Ellos tienen el desfile más grande de los gays. En todo el mundo. Los judíos, si sigue leyendo el versículo 18 al final, y todas sus abominaciones. ¿Los judíos quitaron las abominaciones de la tierra? No. O sea, no podemos aplicar esto a los judíos. No, esto no es lo que, esto no es profecía realmente. Es cuando usted y yo, la casa de Israel, volvemos. Es mucho más. Mira lo que dice el versículo 19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón. ¿Qué más? ¿Con qué fin Dios tiene? ¿Con qué fin Cristo viene a morir? ¿Con qué fin Dios nos dio las palabras? ¿Con qué fin quiere? Al final de todo, ¿qué es lo que Dios quiere? Versículo 20. ¿Para qué anden en mis ordenanzas? Y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y me sean por Dios. Y ahora tenemos la iglesia que dice, no tienen juego de ser la ley de Dios. Yo rogando al pueblo que vuelven, que se arrepienten, que regresen. ¿Me están siguiendo, hermanos? Mira ese aquí el 37. Y todo esto es el final de los días, hermano. Yo sé que es mucho Biblia, pero necesitamos manos de esto, si no, cualquiera nos va a engañar. Ezequiel, capítulo 37, versículo 15. Bueno, versículo 16. Hijo de hombre, toma ahora un qué, hermanos? Un palo. Y escribe en el palo, ¿para quién? Y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo. ¿Cuántos palos hay? Dos. Y escribe en él, ¿para quién? José, Josef, palo de quién? Efraín representa a las diez tribus, para que sepan. Y para toda la casa de él, sus compañeros. Al final de los días, mira lo que Dios va a hacer, versículo 17. Júntalos. ¿Qué? Estos dos palos. Mira, hermanos. Aquí tenemos los palos de Judá y sus compañeros. Aquí tenemos el palo de Josef, Efraín, las diez tribus. Al final de los días, Dios va a ir juntándolos. Judá va a comenzar a venir a Yeshua y la casa de él va a volver a la Torá. Van a ser uno, versículo 17. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Por qué crees que hay un avivamiento que la iglesia no tiene menor idea de lo que está pasando? La gente volviendo, deseando obedecerlo, todo lo que Dios dice. Está bien. Si le dicen eso, lo hacemos. ¡Gloria de Dios! La iglesia, tanto que predica un avivamiento, avivamiento, y la gente está volviendo a Dios y lo pone a un lado. El avivamiento no es gritar y alzar a la Biblia. El avivamiento no es correr rutas. El avivamiento no es todas estas cosas. El avivamiento es volver a Dios de todo el corazón, circuncidado el corazón. Dice la Biblia Jeremías 31, pondré mi ley en su corazón. No nos está diciendo que vamos a decidir lo que es bien y mal. Está diciendo, pondré mi Torá en el corazón de Dios, diciendo que desearemos hombres de la Torá de Dios. Pero lamentablemente, el sistema religioso, caballo blanco, ya vamos a llegar ahí, no se preocupen, va a pelear en contra de eso. También, hermanos, volvemos a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 es el plan del Eterno grabado y ejecutado. La salida al final de los días es semejante al primer éxodo. El pueblo de Gosén, separado del sistema, no les tocó las plagas. Por eso, a través de la Biblia, dice salir de medio de Babilonia. ¿Verdad? Lo miramos todo el tiempo. Babilonia, obviamente, es un sistema. Y lo estamos viendo, hermanos. De una forma impresionante. Es una forma de control. Controlar la gente. Controlar el pueblo. Hay iglesias que pastores son así igual. Tienen el espíritu de Babilonia. Quieren controlar. Quieren manipular. A lo mejor no le estoy diciendo que lo hacen de mala fe o mala gana. O sea, pero se hace porque está tanto en nuestro ADN, se ejecuta como es algo normal. Pues el espíritu del caballo blanco. El caballo blanco, podemos a lo mejor mirar, bueno, vamos a mirar el versículo 1. Apenas pastores. Sí, perdón. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres que llamaron. O sea, otra vez, es el Israel de Dios. Porque, ¿cuáles son los cuatro seres vivientes? Es el Israel de Dios que está anunciando esto. Por eso, cuando usted ve, vea gente, volver a la Torah de corazón, de amor, Dios les da un espíritu de sabiduría, entendimiento para proclamar que viene pronto Cristo. La iglesia lo ha hecho por dos mil años. La gente ya no tiene respeto a la iglesia. Pero cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo obedezco a Dios porque aquí lo dice en la palabra de Dios. ¿Dónde? Aquí mismo, en la Torah de Dios, en la ley. Ah, o sí. Tú dirás gente, mira, tú vas a los trabajos, necesito un domingo libre porque voy a la iglesia. La gente dice, ¿cuánta gente en la iglesia trabaja en los domingos? Pero tú le dices a ellos, hey, yo guardo Shabbat, el Sabbath. Automáticamente, oh, ok, entendamos, porque eso sí está en la Biblia. La gente que guarda el día de reposo, fueron criados así, no lo quebran. Tienen más respeto lo que Dios pide que lo que la iglesia infunde. Capítulo 6, versículo 1. Estamos mirando aquí, versículo 2, y mire aquí un caballo blanco. Eso es un caballo blanco. Es un falso Mesías, pero no una persona. No una persona, en mi opinión. ¿Por qué decimos falso Mesías? Varias cosas. Mira en versículo 2, dice que tenía un arco, ¿verdad? Obviamente, no es Yeshua, porque Jesús no tiene que venir con arco. Él viene con la espada de su palabra, ¿no? El arco, siempre a través de la Biblia, se refiere a gente cazador, ¿verdad? Oprimidor. Eso no podemos decir que es Cristo. Es un falso Mesías. Es un sistema que cambia leyes y tiempos. Un anti-Mashiach, un anti-Cristo o anti-Mesías. ¿Quién está dando la advertencia? Te dije, los cuatro seres vivientes, el primer ser viviente, el Israel. ¿Qué es la corona? La palabra corona viene de la palabra Stefanos, que es un reconocimiento público. Literalmente significa un reconocimiento público. No es una corona dado por Dios. Es algo que el público ha aceptado como la autoridad. ¿Me explico? Stefanos. Algo que el público ha recibido y ha aceptado como la autoridad. Eso viene este nube de engaño, de mentira, este caballo blanco que es anti-Mesías. ¿Quién es anti-Mesías? Anti-Mesías está sin contra a lo que el Mesías enseñó. Jesús enseñó, aunque no lo crees, que hay que obedecer los mandamientos de su Padre. El sistema católica enseñó, nosotros hemos decidido que vamos a cambiar el día al domingo. Vamos a hacer esto y no, ya pueden comer esto, no puedes comer pescado tal día. Ellos cambiaron leyes y tiempos. Y de ahí la iglesia católica se haría un montón de babies. Y no importa cuál religión cristiana es, todos tienen ADN de este caballo blanco y no se dan cuenta. Mateo 24. Mateo 24. ¿Sí saben dónde está Mateo, hermanos? Ok. Está en la Biblia por ahí. Ah, sí, ahí está Mateo. Sí, es cierto. Mateo González. Mateo 24, versículo 3. Esto es bien importante. Mira. Versículo 5, una vez. Es más, versículo 4. Respondió Yeshua, le dijo, mirad que nadie los quemas. Engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, dos puntos, yo soy el Cristo. Claro, hay mucha gente que dice que él es Cristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso no está hablando que la gente dice yo soy el Cristo. Porque eso no sería muchos. Ha habido como unos cinco días en toda la historia y nadie le hace caso. Dice aquí, engañará a muchos. Él está hablando de tercer persona literalmente que muchos van a venir y decir que yo soy el Cristo. ¿Verdad? Hay misioneros, hay predicadores, hay pastores, sacerdotes, hay de todos. Que él es el Cristo. Él es el Mesías. Hay 45 mil en realidad cristiana, imagínese. Pero, ¿cuál es la siguiente frase? Y muchos engañarán. ¿Lo van a engañar por llamar a Jesús Mesías? No. Van a profesar que es Mesías. Pero luego van a engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque van y encuentran las palabras de Mesías. La palabra de Mesías es obedeceme a mi padre. Obecee su mandamiento. Mateo 23. Obecee todo lo que enseña en el catedral de Moisés. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ir a enseñar a las naciones, los gentiles, todo lo que vos mandado a hacer. Y él les mandó a guardar el mandamiento de Dios. Y hay que enseñar a las naciones, los goíms. Pero, ¿qué hace este sistema? Cambia leyes y tiempos. Y este sistema tiene un montón de bebés que no se dan cuenta que su artículo de fe es muy similar. por eso la zarandeada está sucediendo hoy en día. Gente está viendo la verdad si es bérdida. Yo no puedo tener parte en eso. Y están saliendo de la Babilonia para volver a Dios. versículo versículo 6 5 Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo el Señor Cristo y muchos engañar oirá de guerras y rumor de guerras. Mirad que no os turbáis, no os asustéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá peste, hambre, terremotos en diferentes quemas. Y mira versículo 11 y muchos falsos profetas. Ahora, la única manera que usted y yo podemos dictar a alguien un falso profeta es usando el libro de Deuteronomio capítulo 13. Es el examen. Dios dejó el examen para determinar si alguien es un falso. Y en el texto escribirlo, no vamos a ir por tiempo, pero en Deuteronomio 13 ahí explica si ellos te alejan de los caminos de Dios, si te alejan del mandamiento de Dios, son falsos. Esta gente no tenía Nuevo Testamento. Si Pablo venía como les verías, Pablo estaba diciendo hey, Cristo Mesías, vamos a averiguar con las escrituras. Y todo lo que Pablo decía era de acuerdo con las escrituras. Era gente noble que buscaban y querían saber la verdad. Versículo 12 Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin este será que nos y esto no está hablando de salvación de alma. Esto no está hablando de salvación de alma. Versículo 29 Inmediatamente después de las tribulaciones de aquellos días porque vamos a sufrir hermano, les dije la semana pasada va a haber aflicción. Si usted cree que vamos a ir un rato y todo va a estar bien y espero que tenga la razón pero no hay suficiente vida para respaldar eso. Estamos mirando a los apóstoles mucho mejor creyente que nosotros. Fallaron y lo mataron y lo maltrataron y nosotros como papi chulo vamos a salir bien. Really? Somos los peores hermanos creyentes que a lo mejor ha habido en toda la historia de la faz de la tierra y nomás ponernos bonitos porque alguien nos dijo que vamos a ir. No! Y espero que tenga razón si los que creen que vamos a salir de rapto antes de que todo comienza gloria a Dios espero que tengan razón pero si no lo van a ir ayudando a mí. Están bien hermanos? Versículo 30 Entonces entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo después de la tribulación y todas estas cosas difíciles. Ves? La tribulación es lo que el hombre hace al hombre. Estamos viviendo tribulación inventando un virus y otro virus y está esparciendo por todo el mundo eso que el hombre hace al hombre tribulación. No es la ira de Dios. La ira de Dios es cuando Dios venga a juzgar y en ese momento es cuando Él nos protege nos guarde pero ante ese punto vamos a sufrir. ¿Cuánto han tenido gente que son creyentes han muerto o de coronavirus o alguna infección en este año? Vamos a sufrir y tenemos que estar dispuestos a morir. No estoy diciendo que vayan a matarte pero tenemos que estar dispuestos para ser una luz en este mundo de tinieblas. Hermanos estando aquí no somos luz a nadie y no me toman mal venimos porque Dios nos manda una santa convocación el día del Shabbat y venimos aquí para animar el uno al otro para seguir adelante pero la luz tiene que reflejar allá afuera en las tinieblas y cuando más se pone el escudo más difícil más sonrisa deberíamos tener porque sabemos que alzémoslo con los goles porque nuestro reventón viene pronto deberíamos animarnos unos a nosotros a saber wow él viene pronto a lo mejor un poquito más sufrimiento a lo mejor un poquito más dificultad pues no le hace porque sé el final conozco el último del libro vencido miramos que el caballo blanco vence está venciendo para vencer entonces se está aumentando su engaño este caballo blanco va venciendo para vencer va aumentando su autoridad y su engaño por eso sabemos que no es Cristo Cristo no le va aumentando su autoridad tiene toda potestad hermanos pero aquí va aumentando 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 su poderio ahora como sabemos o como pudimos explicar con la Biblia que está hablando del sistema babilónica y cuando digo eso estamos hablando del catolicismo el mundo gobernal todo el sistema que tiene control bueno acuérdense viene con un arco verdad que sí sí un arco siempre es vinculado a alguien no tan cristiano verdad no tan este digamos temeroso de Dios quisiera invitarles a Génesis capítulo 10 ¿alguien tiene frío? hermanos sígueme por favor Génesis Génesis 10 versículo 8 ¿se acuerda de esta historia? y Cus engendró a quien Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra una pregunta ¿qué ciudad edificó Nimrod ¿cuál? Babel de donde salió Babilonia versículo 9 este fue vigoroso ¿qué dice? cazador delante Jehová la palabra delante es en contra realmente en contra Jehová por lo cual dice así como Nimrod vigoroso cazador contra Jehová fue el que comenzó su reino ¿en dónde? Babel cuando miramos que alguien viene con un arco venciendo para vencer es decir para tener autoridad y poder sobre gente es exactamente lo que Nimrod quiso era un cazador en contra Jehová la sistema babilónica es en contra Jehová es anti Jehová anti Yeshua anti Mesías anti Cristo ¿me explico? y este caballo blanco ha venido y va a venir con su fuerza poder con todo al final de los días si tú no lo estás viendo si no lo estamos viendo es porque simplemente tenemos los ojos cerrados pero lo estamos viendo hermanos en donde volteamos nuestros ojos este sistema está queriendo controlar más y más y más y más y más de tal manera hasta algunas iglesias muchas iglesias no algunas muchas iglesias que están diciendo no puedes entrar a menos si tienes su tarjeta de vacuna control pero tenemos que abrir nuestros ojos si la iglesia se va a someter tan rápido al sistema y revelarse en contra Dios Dios no dijo hay que congregarse con una tarjeta de vacuna él mandó que nos reunimos santa convocación punto final y como Ruth si Esther si perezco perezco por lo menos me muero tratando de ser el eterno Nimrod intentó ser una réplica de alguien poderoso Satanás siempre quiere ser una réplica de Dios tratar con por eso mira el caballo blanco se ve normal dice la vida a unos escogidos podrán ser engañados se ve normal es que es normal pastor porque no lo acepta pero porque estoy viendo muchas cosas viendo el sistema el caballo blanco está acabando como hay muchos creyentes dice mi pueblo lo voy a zarandear y los veré en el desierto cara a cara muchos cristianos van a caer en esto van a doblegar se van a decir lo que tú quieres si no donde va a estar el engaño porque va a haber un gran engaño al final de los días si no nos engaña la gran babilonia el sistema tanto la iglesia y las potenciales en este mundo de donde vendrá el engaño si vamos a creer todos los que nos dicen donde va a venir el engaño si me explico hermanos tiene que venir de este caballo blanco y viene con arco venciendo para vencer mira génesis 49 por favor y brinquee mucho mano para terminar este sistema este caballo blanco va a odiar al pueblo de Dios porque va a ser el pueblo de Dios que hacía no yo no voy a aceptar esto no iglesia no tú estás enseñando esto son los que se paran se van eso es incorrecto sería más sabio que hablar pero muchos han tratado de hablar con los pastores y pastores y no quieren oír ok está bien sabes que voy a buscar a Dios porque Dios está zaraneando porque el tiempo es final mira 49 versículo 22 como sabemos que esta gente este sistema va a odiar al pueblo de Dios primero miramos Apocalipsis que Yeshua dice la Biblia en Apocalipsis que el gran dragón después que se mete con los demás creyentes y luego él va en contra a aquellos los busca los busca tiene que salir donde está trabajando a lo mejor al desierto y buscar a aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y guardan sus mandamientos es el último grupo que no puede apoderarse es la novia y cuando el eterno ve que la novia está con su espalda en contra de la esquina llama a mi hijo que rebelde llama a mi hija cabecidura pero tú tocas a mi esposa yo vengo pronto mira lo que dice en Éxodo capítulo versículo 22 importante dice rama frutífera es quien ahora José y José sus hijos Manaset y Efraín representan las 10 tribus hermanos recuerda ok rama rama frutífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro los límites de Israel lo causarán amargura le que hermanos azatearon azatearon y mira la siguiente frase y le aborrecieron los alqueros aquel caballo blanco aquel nimrod babel aquel que quiere vencer venciendo los que les va a quienes van a odiar es la casa de Israel los descendientes de Yosef que creen en Yeshua igual de los mandamientos van a ser aquellos quienes no van a poder controlar el sistema del caballo blanco me explico hermanos muy importante esto entendamos el sistema de anti-mesías Yeshua dijo que fuéramos luces no rebeldes luces rebeldes cuando quieren que hagamos algo en contra de la Biblia pero luces salmos 119 tenemos 4 versículos más 4 pasajes y terminamos salmos 119 y había mucho más pero tomaría tiempo salmos 119 105 se nos demuestra que por donde debemos caminar Mateo 5 14 unos versículos rapidito vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder romanos 1 eso que debemos hacer pastor temer a Dios guardar sus mandamientos ser luz y sal de la tierra no podemos confiar en que la iglesia lo va a hacer hermanos cuantas cuantas veces la gente dice Dios manda tocar puertas y le dice que no que tiene que quedar en casa y todos dejan de tocar puertas ya cuando regresan de veras vas a predicar otra vez porque si fue un mandamiento tú lo hubieras hecho a pesar de ok obviamente ganar almas no es un mandamiento dice el que es sabio lo haré pero no no es mandamiento pero si me dicen a mi hey deja de obedecer los mandamientos de Dios mejor mátame pero tengo que obedecer al eterno inclínate a este ídolo inclínate a este sistema babilónico no no I'm good le vamos a echar en el horno de fuego no le hace si Dios me libre pues que bueno si no pues ni modo si me explico hermanos romanos 1 ya llegaron ya casi casi romanos capítulo 1 versículo 21 al 25 y luego 28 al 32 y terminamos romanos 1 21 dice la biblia pues habiendo conocido a quien no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se emanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue hermanos entrenebrecidos profesando ser sabios se hicieron eso y cambiaron la gloria o la opinión del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos porque siguiente frase ya que cambiaron la verdad de Dios y a través de toda la vida dice tu Torah es la verdad tu ley es la verdad y como ellos lo cambiaron el sistema babilónica tanto la iglesia y tanto el gobierno cambia y dice ok haga lo que les pegue la gana por eso hay 45 mil religiones cristianas tanta división cree que Dios puede estar en algo tan dividido y no me tomas más dice que no sería no fue no nos era un pequeño santuario en su gracia nos alcanzó en su gracia nos trajo el evangelio en su gracia nos dio salvación pero no es para quedarnos en esa pequeña gracia hay que crecer en la gracia pero el sistema babilónica no quiere que crezca para mantenerte humillado y bajo su poderio ella no quiere que estudias ella no quiere que pregunte al pastor si me explico tú llegas a preguntar al pastor es como porque quieren controlar sin saberlo pero es el ADN que viene de Babel versículo 25 y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira odiando y dando culto a criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de mí o sea obedecemos más al pastor que a Dios obedecemos más al creación que al creador están bien hermanos y ya terminamos versículo 28 al 32 y como ellos y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de vidia homicidio contiendas engaños malignas malignidades murmuradores distractores aborzadores de Dios injurriosos soberbios soberbios altivos inventores desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin que hermanos quien habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de que hermanos no solo que hacen oiga bien sino también los que se complacen con los que las practican yo no lo hago pero yo si voy a participar hermanos tenemos que vivir una vida santa amamos al pecador pero no tenemos que actuar como el pecador sacamos al pecador a comer vítalo a su casa pero que él se convierte a Cristo y no tú al mundo las cosas se van a poner peor se van a poner difícil puede ser que hay un tiempo de relajo uno o dos dos años cuando digo relajo relax o sea este no relajo como relajo puede ser pero este sistema de Babilonia está metido está queriendo controlar y la única forma que lo están haciendo es causando a usted y a mí temer pero el león el becerro el águila el hombre no temamos porque somos Israel seguimos al creador donde él va y no sometemos a lo que Babilonia quiere poner sobre nosotros tanto religiosa o mundial y por eso a través de la biblia dice salí del medio de Babilonia por eso en ese que él dice te encontraré en el desierto cara a cara porque va a llegar a un punto donde posiblemente ni siquiera vas a poder vivir en las ciudades va a estar tan corrupto y si te sientes cómodo es una cosa es otra cosa tan abrogador y dice ay que raro que dijo Yeshua cuando ves este lugar acercado ¿se acuerda? huye a los montes ¿por qué? ¿por qué el Cristo no dijo ora al Padre para que te rescate? ¿por qué no dijo el Cristo ten fe perea? ¿por qué no dijo el Cristo ponte rodillas y ora junto y pide y oque manda fuego del cielo no oye los montes historia siempre se repite pero esta vez cuando se repite Yeshua va a regresar dice la Biblia que nos verá cara a cara donde cuando no sé hay que estar atento al Espíritu del Todopoderoso pero hermanos el pueblo de Israel el pueblo de Dios tenemos que estar despiertos muchos van a estar dormidos y termino con esto ¿qué dijo Cristo? cuando regrese a la tierra a Irak ¿qué? ¿verdad? porque muchos hermanos según más almas han sido salvos en este año que en cualquier otro año vera entonces ¿por qué el mundo va de mal en peor? 30.000 salvos de este año 40.000 salvos 20.000 batizados pero ¿por qué el mundo está mal en peor? son salvos lo más hicieron una profesión de fe porque si hay conversión de verdad Cristo no tiene por qué regresar por eso digo a la fe en la tierra cuando regreso a él no le importa si la iglesia está llena o no no le importa un pepino lo que le importa es que la gente teme a él y guarda sus mandamientos porque van a ser ellos dice la Biblia que el dragón va a ir detrás de ellos al final de los días ellos es el último grupo es lo que dice Apocalipsis así que cuando te critican sepas es parte del plan de Dios ahorita te critican mañana te entregan y si no te pueden golpear si no me crees pregunta a los que estaban en la inquisición sus propios amigos sus propios creyentes entregándoles en la inquisición sus propios creyentes en la inquisición sus propios creyentes prescitos en la inquisición darán en la inquisición y en la inquisición y en la inquisición y en la inquisición Amén.